Bueno, esta exposición hecha esta mañana ayudó a aclarar muchas dudas. Por ejemplo, dónde se tomó la fotografía que desde ese día conocimos de Ovidio Guzmán. Estas fueron las imágenes que efectivamente, como lo dijo el general, se filtraron a la prensa y que ese día dimos a conocer. Era la prueba que se tenía de que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, había estado bajo custodia del gobierno. Ahora sabemos que son del estacionamiento de su casa. Por otra parte, ¿quién era el hombre vestido de militar que estaba siendo trasladado? Esta imagen que le mostramos esa noche, bueno, que le mostramos la noche después del día del operativo, se pensaba que era de Ovidio siendo trasladado, disfrazado de militar. Hoy se aclaró, por cierto, sobre esta foto le preguntamos al día siguiente al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, qué información tenía para ese momento. El secretario nos dijo que no conocía esta imagen. Y también el mismo día le mostramos el video del cruce de dos calles, Alejandro Avilés y Boulevard Manuel Romero, donde claramente se veía un operativo en las calles allá en Culiacán. La información que teníamos en ese momento es que se trataba del operativo que estaba llevándose a cabo en la casa de Ovidio. Sin embargo, la información que tenemos hoy es que no corresponde a la casa de Ovidio Guzmán, que se trató de uno de los convoys de las fuerzas federales que justamente se dirigían a uno de los puntos del perímetro de seguridad. Así es que muchas cosas quedaron, digamos, explicadas esta mañana. En la conferencia de prensa no hubo preguntas de los reporteros. Se decidió qué iban a hacer hasta mañana. El presidente pidió que fueran mañana las preguntas. Y hay que decir que quedan dudas. Por ejemplo, no se nos explicó cómo fue el proceso de toma de decisión para detonar el operativo. ¿Quién decidió qué? Fue una operación fallida, dicen. ¿Pero en qué consistió la precipitación exactamente? ¿Cómo fue la comunicación con el hermano de Ovidio Guzmán? Cuando deciden soltarlo, ¿tenían alguna seguridad de que los criminales iban a liberar a los militares retenidos? ¿O fue una apuesta arriesgada? En fin, muchas preguntas. Seguiremos, por supuesto, muy de cerca lo que se diga el día de mañana. Gracias.